¿No vive más ahí? Ah, pero ella vivía ahí, Salomé, ¿no? Sí, recuerdo el kiosco, ella era amiga de mi tía Charito, que falleció. Tía abuela. ¿No sabés si la puedo ubicar en algún lado? ¿A la señora Salomé? No lo tenés anotado en ningún lado. ¿Y el hijo ahora no está? ¿Tenés idea en qué horario lo podrías llamar para consultar cómo comunicarme con ella? No lo tenés anotado. Está bien. Y te hago una pregunta más sin intención de molestarte. ¿El kiosco lo cerraron por quiebra o porque cambiaron de negocio? No me enteraron muy bien. ¡Uh! ¡Qué macabra! Y ahora no tiene Porque ella además alquilaba departamentos Ella tenía Vos recordás que ella le alquilaba a mi tía Un departamento en Río Bamba Casi Córdoba Bueno, pero sabías que tiene un departamento Río Bamba Casi Córdoba Cada esquina Córdoba, ¿no? Frente a Aguas Argentinas Bueno Te agradezco mucho Llamo a la tarde a ver si encuentro al hijo Muchas gracias, saludos a todos